Música Regresa a Perla Visión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. Música La empresa oleohidráulica de Cienfuegos, única de su tipo en la industria sideromecánica, trabaja actualmente al 50% de su capacidad productiva debido a la carencia de aseguramientos materiales. Dedicada tradicionalmente a la producción de cilindros hidráulicos para las demandas de la zafra azucarera y otros sectores, oleohidráulica Cienfuegos busca hoy alternativas para no detener sus producciones. Con la situación que tenemos en el país, con el tema de las importaciones, se ha tratado de recuperar algún nivel de cilindros con lo que teníamos en plaza aquí, con la materia prima que nos quedaba. También la fabricación de gatos hidráulicos de la gama de 2, de 5, de 7, 12 y 30 toneladas. En espera de la materia prima para otra de sus mercancías de más demanda, las mangueras hidráulicas adelantan la fabricación de los multiusillos. Luego de la caída de sus producciones a 8 millones de pesos durante la etapa de pandemia, la fábrica creada por el CHEN 1967 intenta retomar su plan de 17 millones con otros servicios y encargos del gobierno que representan los mayores ingresos a la entidad. Hemos implementado las brujas pescantes, las prensas de taller, estamos trabajando en lo que es el incinerador para comunales, el cual es un prototipo de que se está haciendo también una bomba manual. Esto nos va también a traer de que vamos a sustituir importaciones. La prestación de los servicios a otras entidades, a nuevos actores económicos, tales como la recuperación de piezas de repuesto, de cilindros, de traspaletas, que han sido productos líderes de nuestra organización y que hoy realmente por el déficit de las materias primas se nos ha visto un poco complicado poder mantener esa producción. A un 50% de su capacidad productiva reorganizó fuerza laboral y conceptos para nuevos proyectos. Estamos fabricando parques infantiles para garantizar el apoyo a las comunidades, una de las tareas principales de la dirección del país. Se trabaja en el prototipo de la máquina de adocreto. Hemos ido tratando de diversificar las producciones y sobre todo mantener estos servicios para rescatar la vitalidad de las fábricas. Única en Cuba y en la industria sideromecánica, sin embargo, la categoría con la que se clasifica tras el ordenamiento le impone bajas escalas salariales y la falta de materia prima impide los pagos por utilidades. No obstante, hola hidráulica sin fuegos pone la experiencia de sus obreros en la continua búsqueda de alternativas a la sustitución de importaciones para la industria nacional. En el laboratorio de homeopatía perteneciente a la empresa Labiofan sin fuegos se elaboran con éxito tres líneas productivas, las cuales se exportan a otras partes del mundo. Conozca los detalles en el siguiente reporte. Hasta 6.000 de estos ejemplares endémicos de Cuba asumen el laboratorio de escorpiones a los que extraen sus componentes orgánicos. Altas concentraciones en las muestras son el beneficio que deja la primavera en los resultados de este proceder para su contribución a la industria farmacéutica. Eso es lo que nos hace la diferencia. Siempre tenemos más en la época de lluvia que en la época de seca. Y tal provecho genera el desarrollo de tres líneas productivas en este laboratorio perteneciente a la empresa Labiofan sin fuegos. Aquí se genera una amplia gama de medicamentos a partir de un 99% de la solución hidroalcohólica unida a la matriz farmacéutica de probada eficacia en múltiples afecciones. VidaTox, 30CH y VidaPlus son algunos de sus productos estrellas. Asumimos una parte de la línea de medicamentos homeopáticos que tenía el Instituto Finley donde se hizo hoy soberana, que esa línea se llama línea alivios y hoy tenemos registrado ya con la marca, o sea, para nuestra entidad, ocho alivios diferentes. La adquisición de modernas tecnologías como esta máquina foliadora y etiquetadora automática les permitirá triplicar el proceso cuando asuman la nueva inversión de la planta. Recibimos la visita de un empresario chino con el propósito de fomentar la comercialización y emprender la expansión de este producto en la región asiática. Y finalmente se aprobó la continuidad del proceso inversionista en las instalaciones de la futura nueva planta ubicada en el área de venta de río para lo cual se aprobó un presupuesto inicial de 5 millones de pesos para ejecutar esta obra. Buenas prácticas y una experticia en la producción de medicamentos homeopáticos distinguen a esta pequeña planta sin fueguera en el desarrollo de estos fármacos para humanos y animales que demanda Cuba así como países de cuatro continentes en el orbe. En Cumanayagua se desarrolló el acto municipal de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. El próximo 17 de mayo esta organización arriba a su aniversario 61. Son más de 3 mil asociados que integran la organización campesina en Cumanayagua. Incrementar los aportes de más del 70% de viandas y hortalizas así como superar las cifras de entrega de leche a la industria están dentro de los propósitos de quienes en cada forma productiva trabajan para mejorar los compromisos y satisfacer la demanda de alimentos que presenta hoy la municipalidad. Mantenernos y seguir cumpliendo como lo hemos hecho hasta ahora con el encargo estatal con todos los llamados que nos ha dado el país de cumplir y sobre cumplir y eso es lo que hemos ido haciendo, trabajando con los campesinos y comprometerlos a seguir así echando para adelante y produciendo para el pueblo que es lo que nos hace falta. Tengo que garantizar el autoabastecimiento de 227 personas y hasta ahora lo he ido cumpliendo. Evidenciado en el acto municipal por los 61 años de creada la ANAP, los allí presentes ratificaron la posición de quienes desde el campo apelan a la inventiva como forma de superar las ventas en ferias y mercados. Es urgente desterrar formalismo, barrer rutinas, prescindir de caminos trillados y adentrarnos mucho más en las disyuntivas, las insatisfacciones y las propuestas de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cubanos. Eso, que en abrumadora mayoría se suman a cada tarea que el país convoca, con desenfado y con criterios propios. Las nuevas generaciones estamos urgidas a sentir en lo más profundo el compromiso y la responsabilidad que tenemos con el país, que entendamos verdaderamente el significado de ser un patriota de estos tiempos y que comprendamos lo que Cuba espera y necesita de nosotros. Hemos tomado alternativas, pero no hay un secreto de las dificultades que tiene el país con el combustible y hemos ido comprando combustible. La empresa nos brinda el servicio de transporte, de aradura y de picadora y ahí estamos echando para adelante. La cita, propicia también para el reconocimiento, fue para la CPA 10 de octubre, Vanguardia Nacional y para otros campesinos que sobresalen en la entrega de alimentos, así como destacaron a Dainer y Saces por sus años de servicio en la organización. De igual manera, los organismos políticos estimularon a los integrantes del Buró Municipal de La ANAR. En la empresa Aeropecuaria Orquita, perteneciente al municipio de Abreus, se trabaja en la campaña de primavera. La periodista Marian Cueto Groero con los detalles. A buen ritmo marcha la campaña de primavera en la empresa Aeropecuaria Orquita, uno de los polos productivos más importantes de nuestra provincia, pues hasta la fecha se sobrecumple con el plan de hectáreas asignadas. Nosotros teníamos un plan hasta este momento de 670 hectáreas, de 625 y tenemos 670 hectáreas. Nosotros hoy en la empresa tenemos 580 hectáreas vacías, que están respondiendo a la rotación de la papa con el cultivo de maíz, boniato, malanga y maíz para dos destinos, para la población y también para vender en divisa a la fábrica de pienso, donde vamos a estar vendiendo un nivel de maíz en divisa con el objetivo de la comida de los animales. En este momento nosotros no tenemos ningún problema para cumplir la campaña de primavera. La siembra de yuca también recibe especial atención. De acuerdo a los habitantes que nosotros atendemos los autobastecimientos, nosotros tenemos la estrategia de siembra de yuca, para que ya estamos sembrando yuca y seguimos sembrando. Nosotros en eso no tenemos ninguna dificultad para cumplir la estrategia de yuca que tenemos para este año. Es decir, que nosotros este año cumplimos con la siembra de yuca de acuerdo a los habitantes que tenemos que nosotros garantizarles la alimentación. Y de esa yuca, conjuntamente toda la empresa, dígase UVB o también la campesino y VPC, hay una estrategia de siembra para también estar aportando a la fábrica de harina y que también tenga la garantía de la yuca. Los trabajadores de la empresa agropecuaria Orquita, perteneciente al municipio de Abreus, laboran intensamente para que estas tierras sigan produciendo alimentos tan necesarios para los cienfuegueros. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana. Usted manténgase informado y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.